Sigue temblando en Guatemala. Estas son las imágenes cuando estábamos en el corte comercial. Fuerte temblor sensible en la ciudad capital. En estos momentos estamos presentando las imágenes de hace un par de minutos. Nos toca en vivo prácticamente. Sigue todavía en este momento. Nosotros estamos en un cuarto nivel aquí en los estudios Teletenango. Por favor conserve la calma. Se lo suplicamos. Conserve la calma. Temblor muy fuerte. Un sismo de grandes magnitudes sacude por el momento. Nosotros aquí percibimos la ciudad capital. Por favor reporte en dónde ha sido sensible este temblor. Es de verdad alarmante la situación. Por favor conserve la calma. Si usted está en casa conserve la calma señores. Eso es lo primero. Esa es la primera recomendación que nos dan. Conservar la calma. Respirar. Pedirle a Dios que no pase más. Sabemos que siempre luego de estos sismos fuertes hay réplicas. Así que si hay una réplica no se asuste. Por favor conserve la calma. No salga a la calle. Corriendo a lo loco. Los cables pueden caer. Y usted entonces puede pisar uno de los cables y recibe pues una descarga eléctrica terrible. Si usted está también. Vea usted. Mire cómo estábamos nosotros en el receso en estos un par de minutos. Y bueno, estas son las tomas. Estas son las tomas que pues captan nuestra cámara. Se sintió en Jutiapa. Según información que llega en estos momentos, reporte Quetzaltenango, Escuintla, Retaluleu, Jutiapa, la Costa Sur completa. Este sismo bastante fuerte. Acaba de ser hace algunos minutos. Así que acá en TN23 le estamos presentando las imágenes de lo que pasó acá en el estudio en vivo. Coincidentemente nosotros salimos a la hora del par de minutos de receso. Fuimos a tener nuestra taza de café. Como todas las mañanas. Como todas las mañanas cuando las imágenes que usted ve son precisamente del estudio en vivo. Cómo empieza a temblar completamente todo. Las imágenes las tenemos acá presentes. Un sismo bastante fuerte. Fue sensible a nivel nacional según la información que está llegando en estos momentos a nuestra sala de redacción. Fue muy sensible en Quetzaltenango, en San Marcos, Retaluleu, en el área de la Costa Sur, Mazatenango, Xuchitepeque, Escuintla, Jutiapa, parte de Jalapa. La ciudad capital, el valle de la ciudad capital completamente sensible a este sismo. Terrible la situación que se vive en muchos lugares. Sabemos que el pánico invade a muchas personas. Por favor, de verdad, repito, conserve la calma. Esto es lo principal, esto es lo primordial. Porque usted, al estar tranquilo, puede pensar mejor. Y no tener reacciones violentas, no tener reacciones impulsivas. Que hagan que pueda ser mucho más peligroso para su vida. Estaremos nosotros dándole a conocer todos los detalles. Se conoce que fue sensible en casi todo el país. Estamos nosotros de 6.6 grados con epicentro al sur de Xuchitepeque. Vivian Vázquez estaba a punto de estar con nosotros para informarnos del tránsito, Gadiel. 6.6, sensible en distintos puntos. Es información de último momento. En estos momentos nos enlazamos con nuestra compañera Vivian Vázquez. Ella está desde un punto donde también el temblor fue bastante fuerte. En una pasarela estaba a punto de enlazar con nosotros. Vivian, muy buenos días. Buenos días, Gadiel y Heidi. Gusto de saludarlos. Y sí, efectivamente, estaba ya preparada para tirarles un reporte a ustedes del tránsito vehicular de esta área del periférico sur. Sin embargo, créanme que nos asustamos de gran manera con mi compañero camarógrafo. Porque pensamos, ¿verdad? Sabemos el movimiento que en este caso tienen las pasarelas. Pero sí se sintió bastante fuerte. Entonces empezamos a ver abajo, a ver si no había pasado un camión o qué había generado ese movimiento tan fuerte. Cuando empezamos a ver los postes de este sector y los árboles se hacían de un lado para otro. Nos asustamos de gran manera. Yo le digo, Willy, ¿qué hacemos acá? Entonces él me dice, no, tranquilicémonos y esperemos que pase. Entonces, sí fue bastante fuerte. El INSI BUME pues ya tiró un reporte que fue de 6.6, como bien ustedes lo decían. Hace ocho días también afectó a las personas del occidente, personas de Quetzaltenango, de Xela, de Retaluleu. Entonces, de momento, nosotros ya un equipo del canal se estará movilizando para darle información a usted, amigo televidente de TN23, de qué departamentos se vieron afectados. Sabemos que los del occidente fueron hace ocho días, pero de momento continuaremos investigando en este caso que otras personas se vieron afectadas. Fue bastante fuerte de 6.6 y nosotros lo sentimos aquí en la pasarela. Se siente más, ¿verdad? Porque las pasarelas están prácticamente en el aire. Solo hay dos bases en este caso y con el movimiento de los vehículos se siente, pero es mínimo. Ahorita que estábamos aquí, se sacudió de gran manera la pasarela, los postes se movían exageradamente. Sí nos asustamos, pero como les digo, ¿verdad? Ya un equipo se estará movilizando para darle más información a usted, amigo televidente, de qué departamentos en este caso son los más afectados con este temblor que hace instantes se registró. Se está reportándonos directamente desde el periférico. Así se sentía un terror, un miedo. La gente corría por varios lados. ¿Vivian? Sí, quiero comentarte que había unas personas que estaban subiendo la pasarela y cuando empiezan a moverse se quedaron en una de las esquinas sujetadas a estas varillas que están acá en la pasarela. Los vimos con bastante temor y unos pues viéndose la cara contra esa pasarela es muy utilizada. Entonces, en la otra esquina, ¿verdad? La gente aferrada a uno de estos hierros porque sí se sintió bastante fuerte. Imagínense, eso está en el aire. Esto se prácticamente bailaba la pasarela cuando se registró este temblor. Yo de momento empecé a verificar qué era lo que estaba pasando abajo. Imaginé que un choque o algo que impactó a la pasarela de lo fuerte que se sintió. Entonces, empezamos a observar a todos lados y vemos cómo los postes de luz se movían de un lado para otro. Los árboles también fue bastante fuerte lo que se sintió aquí. Y como les digo, ¿verdad? Las personas que venían subiendo la pasarela se quedaron totalmente sin moverse, ¿verdad? Se quedaron quietas esperando a ver qué pasaba y ya nos empezaron a comentar. Sintieron el temblor, fue bastante fuerte. Y sí, ya teníamos información de cuánto había sido, pero en ese instante todavía no se había tirado el reporte por parte del INSI BUME hasta hace unos instantes. De verdad que nos notificaron que fue de 6.6. Pero si la gente que iba transitando por esta pasarela sí se alarmó bastante.